Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sección Escuela Pokémon ¿Te interesa Pokémon pero no sabes mucho sobre el tema? ¿Te gustaría aprender más sobre Pokémon? ¿Necesitas dar un repaso a tus conocimientos del mundo Pokémon? ¿O incluso tienes una pareja, amigo o familiar que quieras enseñarle lo complejo que es el mundo Pokémon? Entonces amigo mío Esta es tu sección Aquí podrás aprender desde la historia de Pokémon Hasta el sistema de juego Con todos los datos de todos los Pokémon Por hacer el gilipollas me ha reflejado la tele en las gafas Bueno va, me voy a quitar esto Y mientras yo me pongo cómodo Vamos a ir empezando Escuela Pokémon Que mierda de intro me ha salido en lo de Escuela Pokémon Bueno, la lección de hoy se va a centrar en los datos básicos de un Pokémon Lo que viene siendo las estadísticas Los ataques De todo un poco Ahí lo estáis viendo todo Y vamos a proceder a explicar cada cosa Lo voy a explicar todo en general Luego habrá lecciones que se vayan centrando en eso mismo Por ejemplo, los tipos Dedicaré una lección a explicar qué tipo gana cuál Qué tipos hay, etc. Así que vamos a explicar más o menos los datos básicos de un Pokémon A ver, empezamos señalando claramente que aquí aparecerá la imagen de un Pokémon Eso en cualquier juego O sea, yo lo estoy haciendo con el Pokémon Diamante Para que podáis ver bien los datos Pero en cualquier juego de Pokémon Al abrir los datos de un Pokémon Os aparecerá la imagen del Pokémon Ya sé que igual los que estáis más experimentados Eso es algo muy básico Pero daos cuenta de que esta sección En la Escuela Pokémon se va a centrar Desde los inicios Desde que un niño compra su primer juego de Pokémon por primera vez Hasta el competitivo si hace falta O sea que no os preocupéis Que vamos a ir desde lo básico Hasta lo más avanzado que haya Cada Pokémon tiene un nivel Pokémon salvajes pueden aparecer desde el nivel 2 Pueden haber Pokémon de nivel 1 Si han nacido de huevo Pero nunca habrá Pokémon de nivel 1 Que se encuentren salvajes en la hierba O en otros sitios Este por ejemplo está a nivel 14 Es un Zubat que está a nivel 14 Siempre os marcarán aquí El tipo de Pokémon con el que la habéis atrapado Y el nombre por supuesto Si le habéis puesto un mote Seguramente aquí os pondrá el mote O aquí, ahora mismo no me acuerdo Y tampoco es muy importante la verdad El nombre de la Pokédes es algo básico Que no creo que ni siquiera que haga falta explicarlo Cada Pokémon tiene su tipo Por ejemplo Este es tipo Veneno Volador Máximo puede llegar a tener un Pokémon Hasta dos tipos Puede tener un tipo o dos tipos En sexta generación hay ataques que añaden un tercer tipo Pero bueno, eso ya es para Para más avanzado Digamos Este por ejemplo es Veneno Volador Os marcará quién ha atrapado el Pokémon E.O. Será Es entrenador, no sé qué Me da igual Os marca quién ha atrapado el Pokémon Si tenéis un Pokémon que ha sido obtenido por intercambio Aquí os pondrá el nombre de otra persona Porque este Pokémon no sería el vuestro Pero si lo habéis atrapado vosotros Aquí pondrá vuestro nombre O el nombre de vuestro personaje mejor dicho Y vuestro número de identificación El número de identificación sirve para muchas cosas Por ejemplo la lotería Sobre todo sirve para saber quién lo ha atrapado O sea, el número de identificación suele ser único A ver, único, seguramente habrá más personas que tengan vuestro número Porque hay más de 99.999 personas jugando a Pokémon Pero suele ser único a vosotros Es muy raro o casi imposible encontrar a otra persona que tenga el mismo número que vosotros Los puntos de experiencia son muy importantes a la hora de entrenar un Pokémon Son, aquí os marcará los puntos de experiencia que lleva el Pokémon Por ejemplo al nivel 14 pues lleva estos puntos de experiencia Si me explico un poco mal decirlo en los comentarios y lo intentaré explicar un poco mejor Pero es que es algo muy básico que se puede explicar de una forma muy básica Y el nivel siguiente Aquí os marcan los puntos de experiencia que le faltan al Pokémon Para subir otro nivel O sea, del 14 al 15 en este caso ¿Cómo se obtienen los puntos de experiencia? Derrotando a otros Pokémon Si derrotáis a otros Pokémon obtendréis más puntos de experiencia y subiréis más rápido de nivel Vale, expliqué... Y bueno, que me olvidaba Objetos A los Pokémon se les pueden equipar objetos En este caso no iba ninguno Pero le podría poner perfectamente, yo que sé, una valla por ejemplo Y esa valla podría tener un efecto secundario Que fuese que cuando la vida del Pokémon baja a amarillo Pues se le sube en renta de vida Pasamos al siguiente Naturalezas Según la naturaleza que tengas le puedes subir una estadística o bajar una estadística Las estadísticas las explicaré ahora, no os preocupéis Y también puede ser que la naturaleza sea neutra En ese caso no se modifica ninguna de las estadísticas Os marcará por lo general cuando atrapéis un Pokémon La fecha en la que habéis atrapado a ese Pokémon Yo este lo atrapé hace casi un año Es una partida bastante antigua que tenía ahí un poco abandonada El 11 de abril de 2015 Tres días antes de mi cumpleaños La senda desolada También os marcará el sitio o la ruta donde lo habéis atrapado Y al nivel al que lo habéis atrapado Así, yo que sé, lo subís a nivel 100 y podéis hacer memoria Oh, llevas tanto tiempo conmigo Zubat Estás al nivel 100 y te atrapé al nivel 4 Pero ahora te voy a dejar en la caja Tengo que seguir entrenando al resto de mis Pokémon No, ¿qué he hecho? Le he dado a liberar En fin, o soltar, da igual Oído siempre alerta Le gusta lo amargo Esto, sinceramente, nunca he sabido para qué es Lo de oído siempre alerta Es una notación que tiene Sin más, si sirve para algo Yo, por lo menos yo, no lo sé Y le gusta lo amargo Quiere decir que si le vais a dar un Pococho Un Pokecubo Comida Pokémon Que en algunas ediciones de Pokémon Sí que las hay El Pokecubo, por ejemplo O el Pococho Puede salir amargo Ácido Etcétera Y si se lo deís de comer al Pokémon Lo que más le va a gustar Va a ser Lo que venga aquí especificado En este caso Viene aquí amargo A este Zubat le gusta la comida amarga Tan sencillo como eso Pero esto no se suele utilizar por lo general Suele ser para los concursos y demás Para darle más belleza Y tonterías Bueno, tonterías Para el que no le gusten los concursos Pokémon Car Bueno Vamos a pasar a lo más importante de un Pokémon Junto con los ataques Pero los ataques vienen lo siguiente Lo más importante de un Pokémon Vienen siendo sus estadísticas Las estadísticas es lo que determina Que un Pokémon sea bueno, malo, flojo, rápido Tenga mucho ataque O sea Vamos a ir una por una Y así os lo enteráis Os lo aclaráis Esta barrita verde Es la vida del Pokémon Esta en concreto tiene 35 de vida Si la barrita fuese por la mitad Por ejemplo Tendría En vez de aquí un 35 Tendría un Espera que hago una cuenta rápida Un 17 Pondría aquí 17 Pondría aquí 17 Dependiendo de si tenemos la vida a tope O la vida muy baja Nos marcará aquí La vida que tenga Si aquí marca un 0 O la barra llega hasta el final Es que el Pokémon ha sido debilitado Y no podrá seguir luchando No lo podréis sacar a combate Y si todo vuestro equipo llega a 0 Os quedaréis sin Pokémon que puedan combatir Con lo cual os enviarán automáticamente Al centro Pokémon Bien, esto es algo muy sencillo Y es muy fácil De aprender El objetivo es Que la barra esta Del contrario Llegue a 0 Y que vuestra barra Nunca llegue a 0 Es así de simple Vale, vamos a lo importante Ataque Defensa Ataque especial Defensa especial Y velocidad Hay distintos tipos de ataques Están los ataques físicos Y los ataques especiales Los ataques físicos Responderán a esta estadística Al ataque Este, en este caso Este Zubat Tiene más ataque Que ataque especial Con lo cual le conviene Más tener ataques físicos Que ataques especiales En el caso de que tenga Un ataque especial De potencia 50 Que ahora explicaré Lo que son las potencias Si tiene un ataque especial De potencia 50 Y tiene un ataque físico De potencia 50 Quitará más vida Bajará más la barrita Del contrario El ataque físico Porque tiene más estadística Física La defensa Viene siendo lo mismo Defensa y defensa especial Si el Pokémon contrario Tiene un ataque especial Lo que va a defender A este Pokémon Va a ser la defensa especial Va a responder El ataque especial A la defensa especial Así de simple Y si es un Un golpe físico El que nos hacen Pues se calculará Con la defensa física Es así de simple Velocidad La velocidad Determinará Quien ataca primero Si el Pokémon contrario Tiene velocidad 24 Este Zubat Atacará antes Que el Pokémon contrario En cambio Si el Pokémon contrario Tiene velocidad 26 Este Zubat Atacará Después del Pokémon contrario Básicamente El que tenga más velocidad Ataca primero Es Es lo más normal Es algo de lógica Habilidad La habilidad En este caso Es foco interno Todos los Pokémon Tienen una Una habilidad En este caso Es foco interno Pero yo que sé Un Alakazam Por ejemplo Podría tener Sincronía Y tendría Otro Otro efecto Aquí es marcará la habilidad Y aquí el efecto De la habilidad En este caso Evita el retroceso Por ejemplo Mordisco Es un Un ataque Que su efecto Secundario Es hacer Retroceder Al Al objetivo Si a este Zubat le hacen Mordisco Y tuviese que Retroceder No retrocedería Uy que no me sale la palabra Porque tiene la habilidad Foco interno Y evita el retroceso Otros muchos Pokémon Tendrán otras muchas habilidades Y algunas de esas De esas habilidades Se pueden utilizar Fuera de los combates Que eso lo explicaré En otra lección Pasemos Al siguiente Al siguiente Cuadro de datos En este caso Toca Los Ataques Los ataques Tienen cada uno Su Su efecto secundario El efecto secundario Lo pondrás siempre aquí En este caso Chupavidas Lo que hace es Hace daño Al rival Y te recupera a ti La mitad del daño Que le hayas hecho Si De un chupavidas Algo que veo un poco imposible Esta barrita Verde La bajásemos A cero La del contrario Nosotros Nos recuperaríamos La mitad De la barra Ese sería El efecto secundario De chupavidas Es un ejemplo Cada ataque Tiene su propio Efecto secundario Y hay Muchísimos Efectos secundarios Haré también Otra lección Explicando Bueno Igual no todos Los efectos secundarios De todos los ataques Pero si Los más comunes Los más usados Los más interesantes O Los más curiosos Bien Vamos a Proceder a explicar Las tres partes De Bueno Las cuatro partes De un ataque La primera parte De un ataque Y la que hay que tener Más en cuenta Son los pp's Los pp's Son El número de veces Que podemos utilizar Ese ataque Si Este chupavidas Lo utilizásemos Quince veces Este primer numerito Bajaría a cero Y una vez Hay aquí un cero No podríamos volver A utilizar Este ataque Hasta que ese pokemon Fuese curado Hasta que no curásemos A este zubat No podríamos Volver a utilizar Chupavidas Si se nos han acabado Los pp's El quince Sería el número Máximo de pp's Por ejemplo Supersónico Tiene veinte Se podría llegar A utilizar Hasta veinte veces La siguiente parte De un ataque Sería la categoría La categoría Determina Si es un ataque Físico Especial U otros En este caso Chupavidas Es físico De mismo modo Que podría ser Perfectamente El bofetón lodo Especial Se marca Con este Con este icono Si por ejemplo Está este icono Morado Con estos circulitos Es un ataque Especial Si por ejemplo Está esta estrellita Rara Es un ataque Físico Y si está Este Yin Yang O lo que polla Sea esto Es un ataque Clasificado En la categoría De otros A ver que Se me va la pinza Ahí Si es un ataque Físico Responderá A la estadística Del ataque Si es un ataque Especial Responderá Al ataque Especial Como viene Aclarado La última vez O sea En el anterior Yo no sé En el minuto 10 8 Yo no sé Creo que Está De momento Todo bien explicado Si tenéis alguna duda Recordad que lo podéis Dejar en los comentarios Y responderé A todas las dudas Que tengáis Sobre Pokémon Potencia La potencia Determina El daño Que puede llegar A hacer Un ataque No es lo mismo Una potencia 20 Que una potencia 100 Una potencia 100 Haría mucho daño Mientras que una potencia 20 Haría poco daño Pero lo suficiente Como para hacer Algo de daño Cuanta más potencia Más daño Eso es un concepto Básico Que creo que Se entiende Simplemente Explicándolo así Pasemos a algo Un poco más complicado La precisión La precisión De este ataque Es de 100 Pero no siempre Será de 100 En todos los ataques Habrá ataques Que pueden llegar A hasta 30 De precisión Y lo que quiere decir Es que tiene Un 30% De posibilidades De acertar el golpe Podría perfectamente Fallar el ataque Así que Cuanto Más Cuanta más precisión Tenga Más seguridad Tendréis en ese Movimiento Si ese ataque Tiene poca Precisión No tendréis Mucha seguridad En ese ataque Porque puede llegar A fallarlo En un momento clave Del combate Que podría llegar A haceros perder Ese combate Por ejemplo Entre fisura Y terremoto Que son dos ataques De tipo De tipo tierra Fisura Lo que hace Es cabo instantáneo O sea Se mata De un solo golpe Si o si Y terremoto Tiene potencia 100 Y precisión 100 Yo preferiría Terremoto Porque tiene Una muy buena Potencia Y una precisión De 100 En cambio Fisura Aunque mate De un solo golpe Solo tiene Una precisión De 30 Y un 30% De posibilidades De acertar No es que sea mucho Bien Estas son Todas las partes De los ataques Algo que Diferencia Sobre todo A todos los ataques Es el tipo De ataque Por ejemplo Chupavidas Es tipo Bicho Supersónico Es tipo Normal Fanta Todos los ataques Tienen su propio tipo Los tipos Los procederé A explicar seguramente En la siguiente lección Así que no os preocupéis Porque eso será Algo un poco más complejo Que os vendrá bien A aprenderos Y estos son Los datos básicos De cualquier Pokémon Recordad Si tenéis alguna duda Dejarlo en los comentarios Y os responderé A todas las dudas Tengan que ver Con la lección O no Si me preguntáis Algo más avanzado Yo que sé Del competitivo ¿Qué son los Eps? ¿Qué son los Eps? También os lo explicaré En los comentarios O os haré un vídeo Explicando Si se repite mucho Una duda Pues claramente Voy a explicar eso Tomaros esto Como Como un sitio Donde podréis Consultar todas las dudas Sobre Pokémon Todas las que tengáis Si sé la respuesta Os resolveré Esa duda Y creo que aquí Terminará la explicación De hoy Nada más Espero que os haya gustado Esta lección Que os haya ayudado Y recordar Los más veteranos En Pokémon Que esta Es una sección Para ayudar A todos Quiere decir que Si un niño Se compra Su primer juego De Pokémon Y nunca ha jugado A Pokémon Podrá ponerse Este vídeo Y aprender Sobre Lo básico De Pokémon Para tener Una pauta A seguir A la hora De jugar Esta sección Facilitará La jugabilidad De los nuevos Usuarios Y poco a poco Las lecciones Acabarán siendo Más Más Complicadas Así que No os preocupéis Los más veteranos Porque habrá secciones En las cuales Aprenderéis vosotros Cosas que no sabríais De Pokémon Así que nada más Espero que os haya gustado Un like Sabéis que siempre me ayuda A evolucionar en el canal Suscribiros Si no lo estáis Para seguir aprendiendo Sobre El mundo de Pokémon Y nos vemos En el siguiente vídeo Siguiente capítulo Siguiente episodio Siguiente Lo que sea Un saludo Y Adiós